Hola chicos, soy yo, Minnie Mouse. Alguien muy especial cumpleaños hoy. ¿Quieren saber quién es? Cierren los ojos y abranlos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Isabela! ¡Sí! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Isabela! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan muy bien! ¡Allá doble el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Huy! ¡Huy! ¡Pooljalá! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! Todos con las palmas Que las puñas venís Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hace el año de vivir Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños Gracias.